ATV presenta ATV Noticias Hola, hola, les doy la bienvenida inmediatamente para que juntos revisemos las ATV Noticias en esta edición que está bastante interesante y que por supuesto le invitamos a usted amiga, amigo para que de inmediato se una al trabajo que hemos realizado con nuestro departamento de prensa y de esa manera dar vida por supuesto y poner en valor y en pantalla las informaciones que se generan en la región de los ríos aquí empiezan una vez más las ATV Noticias Estamos presentando ATV Noticias Se han estado realizando trabajos por parte de carabineros y con apoyos de manera de buscar en esta ciudad a Roger Lampert Les invito para que pongan atención a lo siguiente que hemos preparado justamente con nuestro departamento de prensa A petición de familiares de Roger Lampert Ponce Carabineros, personal de carabineros de la CIP de la ciudad personal de la ONG SARS-K9 de Valdivia y Search and Rescue de Angol con los canes Busca Personas, Piyan y Mali efectuaron una rebúsqueda en terreno justamente para lo que les mencionábamos no están buscando a Roger Lampert esto ocurrió al costado norte del puente Caucau de la ciudad de Valdivia también se rastreó el parque Yancaue en la salida sur de la ciudad la idea es obtener pistas o indicios del joven estudiante desaparecido cabe hacer notar que esto ocurrió tanto el día sábado como el día domingo igualmente se continuó la búsqueda detrás del complejo penitenciario de Yancaue esto ocurrió como decíamos por parte de carabineros de la CIP de la primera comisaría de la ciudad de Valdivia y apoyados reiteramos por la ONG SARS-K9 y sus ejemplares caninos Piyan y Mali queremos compartir con ustedes también una información que fue recogida por nuestros equipos este día lunes 1 de agosto de la Universidad Austral de Chile quienes no descartaron con realizar toma de dependencias de la universidad no solo en la ciudad de Valdivia sino en todas las ciudades donde está presente esta casa de estudios todos los que llegaron a las 7 horas que estábamos convocados se agradece su participación, su votación colectiva y democrática vamos a seguir manifestándonos hasta que tengamos respuestas de la rectoría mi nombre es Susana Flores Sandoval soy la presidenta del Sindicato Nacional Nº 1 de Trabajadores de la Universidad Austral cuéntenos acerca de esta paralización nosotros iniciamos la huelga legal a contar de hoy 1 de agosto en rechazo digamos a la respuesta actualizada del empleador en la cual se deja fuera el incentivo del IPC sobre los sueldos ¿cuáles son los pasos a seguir? los pasos a seguir es que la asamblea decidió decidió en forma soberana iniciar paralización y toma de los espacios a contar de mañana en el primer turno ¿quién está desplegado? ¿qué ciudades aparte de Valdivia? se desplegan las 5 sedes a nivel país Coyhaique, Puerto Montt, Osorno, Frutillar y Valdivia en Campus Teja y Campus Miraflores estamos presentando ATV Noticias vamos a conocer de inmediato el balance del COVID-19 entregado por la Seremia de Salud de la Región de los Ríos ¡Gracias! 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 Estamos presentando ATV Noticias Vamos a partir de inmediato revisando noticias deportivas ¿Qué ha ocurrido en el ámbito deportivo? Es lo que en este instante les vamos a compartir a través de las ATV Noticias Hola, mi nombre es Lucas estoy entregando en el equipo Unión Libertad estoy muy feliz de estar acá en este club ¿Cuántos añitos tienes? y tengo nueve, digo, diez años y me gusta mucho el fútbol Estamos presentando ATV Noticias Hola, mi nombre es Carol Andrade, profesora de Educación Física y entrenadora del club Valdipatín de la ciudad de Valdivia aquí estamos con los niños de Patín Carrera y los dejamos invitados en las redes sociales que consulten para los que quieran patinar acá y mañana nos vamos a competencia a la ciudad de Temuco a competir con los niños en la disciplina del Patín Carrera Estamos presentando ATV Noticias y quisimos invitar a don René Cuñilev, presidente de la Liga Guadebal para que le haga este lindo, seque muchacho por su gran triunfo de hoy día ahí le dejo la copa a don René Bueno, esta es la copita del receso que ahora sí que buena el triunfo de hoy día y reconocer el tremendo equipo que tienen ustedes como institución igual es importante que sigan trabajando en la manera que están haciendo campeones regionales y creo que van primero también en el grupo que están jugando el campeonato de la UG de Bala así que es importante todo lo que están haciendo para su institución y para su serie sobre todo el compromiso que tienen con el equipo y con Unión Libertad así que un agrado entregarle este trofeo que hoy día en esta cancha que es una cancha que se peleó y hoy día la ha estado administrando como corporación Catrico y también le damos el espacio a Libertad para que puedan hacer su deporte acá ya que no tienen tampoco su espacio que tienen no están en condiciones para que ustedes hagan de la mejor forma al deporte hoy día le abrimos el espacio al club así que todos los viernes van a tener de las 4 en adelante para que empecemos con los chiquititos y después con los adultos así que eso es súper importante para cualquier institución así que aquí le entrego el capitán muchas gracias señor presidente muy agradecido por la invitación creo que somos los 8 ganadores de la primera rueda salimos invictos así que ojalá que este sea el comienzo del triunfo para la copa que necesitamos nosotros que es la de la UG de Bala así que felicitaciones cabrón esto es que todos nos abrennos estamos presentando ATV Noticias Si eres BTR TV Plus tienes HBO Max para que nos juntemos todos todos los héroes las astutas los misteriosos y los mafiosos si eres cliente BTR TV Plus disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual si eres BTR TV Plus eres ATV O Max Hoy enfrentamos un gran desafío ¿Cómo responder a las crecientes necesidades de las personas protegiendo el medio ambiente? En los bosques puede estar la respuesta ellos nos proveen de recursos renovables y son nuestros mejores aliados para combatir el cambio climático producción sustentable de madera y conservación del bosque nativo sigamos buscando el equilibrio el futuro es hoy Arauco renovables para una vida mejor En este plebiscito constitucional todas y todos tenemos una línea que escribir por nuestro futuro por eso queremos pensar en estas líneas como algo que nos une líneas que sean rectas porque es la forma más corta para juntarnos con tu punto de vista con tu opinión con tu línea de pensamiento dentro de un territorio que de lejos parece una sola línea líneas que unen personas líneas de conversación para escribir la línea que queremos seguir dialogando escuchando y respetando las diferentes líneas de pensamiento por eso esta vez no solo tienes el derecho sino también el deber de ir a votar para elegir juntos el chile que queremos ser Si eres BTR TV Plus tienes HBO Max para que nos juntemos todos todos los héroes las astutas los misteriosos y los mafiosos Si eres cliente BTR TV Plus disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max Activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual Si eres BTR TV Plus eres HBO Max Hoy enfrentamos un gran desafío ¿Cómo responder a las crecientes necesidades de las personas protegiendo el medio ambiente? En los bosques puede estar la respuesta Ellos nos proveen de recursos renovables y son nuestros mejores aliados para combatir el cambio climático Producción sustentable de madera y conservación del bosque nativo Sigamos buscando el equilibrio El futuro es hoy Arauco Renovables para una vida mejor Este viernes 29 Noche de Merengue Salsa Baladas Románticas y Pop Latino en un tributo a Juan Luis Guerra El sábado 30 estará la dupla televisiva Jurgensen y Cretón en una faceta diferente Ahora son un dúo de rock que promete Show a contar de las 21 horas Entrada gratis de lunes a domingo de 10 a 13 horas Te esperamos todos los días en Dreams Valdivia Meats.cl La vitrina digital que te conecta con la persona indicada para dar apoyo en tu necesidad cotidiana Meats.cl Los servicios que necesitas Los implantes dentarios son tornillos de titanio un material que tiene la capacidad de unirse íntimamente al hueso Para saber si el paciente requiere dicho tratamiento se le tomará un escáner a los huesos maxilares De esta manera sabremos qué procedimiento es el indicado Una vez realizada la cirugía se debe esperar de 3 a 6 meses para la formación del hueso alrededor del implante La rehabilitación de los implantes dentarios dependerá de la cantidad de dientes faltantes pudiendo ser una corona única Corona tipo puente con dos implantes pilares como también soportando una prótesis total superior o inferior Clínica Dental Pacífico Aprovecha nuestro crédito directo y otras facilidades de pago Llama al teléfono más 562-28-69-91-41 En Valdivia estamos en calle Picarte 733 a 4 cuadras de Plaza de la República Estamos presentando ATV Noticias Estuvimos presentes en una actividad cristiana que se realizó en la ciudad de Valdivia Nuestro colega Víctor Rojas estuvo ahí y se la compartimos de inmediato Hola, buenas noches Mi nombre es Carlos Zúñiga Soy el director de la fundación que estamos comenzando a crear que se llama Jesús de Winderm Quiero contarles que esta noche acá en la iglesia de la segunda alianza nos reunimos a hacer una actividad evangelística con el objetivo de poder dar a conocer a Jesús el vencedor a Jesús el ganador Esta noche fueron convocadas muchas personas y estamos contentos por la convocatoria y también estamos contentos por la cobertura Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que hemos vivido donde hemos alabado al Señor Y damos gracias a Dios porque hoy día mucha gente se reunió acá Ustedes pueden ver acá terminamos la reunión y estamos felices y estamos compartiendo entre los cristianos Jesús de Winderm tiene eso Jesús de Winderm ha venido a declarar que Jesús es el vencedor pero también a declarar que nosotros los cristianos nos amamos nos queremos y podemos compartir a pesar de que la pandemia ha sido muy dura para todos pero hoy día también gracias a Dios nos podemos reunir acá para alabar y bendecir en nombre de Dios Muchas gracias al canal ATV por darse el tiempo de venir a estar con nosotros de poder conocer este proyecto Fundación Jesús de Winderm que ya tendremos novedades y quiero aprovechar de contar también las cámaras de que próximamente vamos a tener un campamento refugiado que organiza Jesús de Winderm en el verano 2023 así que desde ya dejamos invitados a muchos jóvenes adolescentes para que puedan participar pueden entrar a nuestra página Facebook Instagram para conocer mayor información de lo que yo les hablo Dios les bendiga muchas gracias a canal ATV por apoyarnos y estar con nosotros Estamos presentando ATV Noticias Señoras, señores tenemos Comisión de Salud en el Consejo Regional de los Ríos Esto me fue comunicado en día domingo por Patricio Fuentes el consejero regional o CORE de los Ríos Patricio Fuentes que está aquí en pantalla lo que tiene que mencionarse en este inicio de conversación es que es un tema anhelado hace largo rato por por un algunas personas al interior del CORE y entre ellas por supuesto Patricio Fuentes con quien ya habíamos hablado un par de veces antes en este mismo programa y en este mismo canal y en distintas horas Patricio ¿Cómo estás? Bienvenido gracias por esta entrevista y con una noticia tan buena Gracias Luis Alberto gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia que siempre nos favorece con su veña con su sintonía a este canal Valdiviano ATV y tú que estás ahí al otro lado como siempre manteniendo a la gente informada y eso es muy importante y bien informada dentro de ese contexto tú mencionabas que era un anhelo antiguo y la verdad que sí de todos los consejeros regionales de nuestra región de los ríos lo que debo ser honesto no había quizás una concordancia en el momento que se conjugaran cierto las posibilidades para hacerlo definitivamente pero en esta oportunidad ya se alinearon los astros por así decirlo se expusieron se argumentó cierto sabemos que era una comisión que estaba inserta dentro de la comisión social entonces algunos decían para qué sacarla de comisión social si ya está ahí pero la salud es más importante que eso es mucho más es un tema supra y la salud por sí sola necesita ser tratada de una manera independiente por así decirlo ¿por qué? porque la mayoría de los consejos regionales de Chile tienen una comisión de salud entonces ¿por qué? porque el tema es delicado el tema es importante el tema es coyuntural y más ahora sabiendo de lo que venimos viviendo después de estar con una pandemia donde ahí salió todo lo bueno y lo malo y yo le agregaría algo más le agregaría el estallido social porque una de las cosas que recuerdo muy bien la gente pedía era una mejor educación no más FP pero una mejor salud eso ya lo venían pidiendo y antes de la de la pandemia sin duda alguna hubo personajes que lideraron movimientos para que por ejemplo enfermedades catastróficas fueran bien atendidas pero ¿sabes qué Patricio? amigas, amigos yo voy a hacer un pequeño alto aquí para que después nos cuentes cómo ocurre esto porque en las entrevistas que te realicé en el tiempo tú ya venías hablando de esto y la última vez fue en una entrevista que realizamos el 15 de julio y yo la tenía a mano esa por eso quiero que recordemos ese momento mira aquí lo tengo cuando tú vienes con el core Ítalo Martínez ¿no? vinieron a conversar de distintos temas que estaban relacionados justamente con la con el Consejo Regional de los Ríos pero ya despidiéndonos tocaron este tema así que yo le voy a poner aquí pausa y audio aquí y quiero que lo escuchemos y hagámoslo todo a pantalla ahí después seguimos conversando mira aquí está atentos atento no el play ahí ahí sí atento no pasa nada con el play ahora sí dame un segundito que lo tengo aquí mira oye esto es increíble ah y arriba se quedó pegado se quedó pegado ahí sí ya ahí sí aquí vamos vamos a cambiar de nuevo la pantalla ahí estamos a ver veamos y escuchemos oye yo quiero dejar lo único darle un agradecimiento también a mi colega Ítalo porque cuando yo le planteé un tema Ítalo sabes que necesitamos crear una comisión de salud en el core él fue el primero que me dice ya vamos es necesario todos los cores de Chile tienen una comisión de salud y nosotros ¿por qué no? Ítalo dijo ahí estamos y ¿por qué le digo esto? porque fue tanto el meterse en los temas de la región que a mí me llega un correo hace unos días y que me dice que ya podemos contar con una sala de hemodinamia en el hospital regional de nuestra ciudad de Valdivia porque ya fueron recibidas las dos ofertas para la instalación del angiógrafo en el hospital regional que entró en tierra derecha definitivamente entró en tierra derecha y ya tenemos sala de hemodinamia administrativamente hablando porque antes de que llegue una licitación es aire pero ahora administrativamente hablando ya tenemos una sala de hemodinamia y nos va a ser necesario transportar pacientes a Temuco o a Puerto Montt para que le hagan un examen de angiografía al corazón y que algunos se nos morían en el camino así que eso es una muy buena noticia y eso nos dice que tenemos que crear por ejemplo el tema de la comisión yo quiero agradecerle a nuestro colega Ítalo que está por ahí gracias fraternalmente y para usted Alberto que quiere que le diga me siento como en casa pero de todas maneras que usted ponga estos temas en el tapete que son temas ya ahí está ahí lo vamos a dejar esa fue la conversación que tuvimos el día 15 de julio donde usted hacía énfasis de nuevo Patricio en que se necesitaba una comisión de salud tú dijiste que también Patricio no había mucha sintonía pero cuando te acuerdas la radio antigua uno empezó a buscar la sintonía fina y ahí quedaba alineado como tú dices también como los astros pero ahora ya es una realidad lo quería recordar porque tú como yo conozco a Patricio no solo es mi colega es mi amigo sino que como consejero regional también sé de todo el trabajo que está realizando de hecho con Patricio conversamos dos tres veces a la mañana a la semana un par de horas por mínimo cuando nos ponemos a conversar y ahí me va contando de sus cosas y como no le dije Patricio no quería que yo le hiciera esta entrevista de hecho la queríamos hacer con el core Ítalo Martínez también de nuevo repetir una entrevista pero para hablar de este tema en particular pero está justo por estos días de está de gobernador así es protocolar subrogante ¿no Patricio? sí o protocolar porque Luchito está con licencia también por tema de salud que no estoy seguro si hoy día ha retornado o mañana pero perfecto pero ahí está Ítalo muy bien representando el tema regional también así es que claro nosotros lo queríamos tener aquí a Ítalo lamentablemente no pudo estar pero tampoco podíamos esperar atrasar esta noticia digamos ¿no? ¿por qué Patricio? y ahora vamos al hecho propiamente tal cuéntanos cómo ocurre esto cómo se llega entonces a entiendo que por unanimidad a crear esta comisión de salud al interior del core de los ríos así es por unanimidad por 14 votos digamos 14 votos porque precisamente el gobernador estaba con licencia ¿cierto? así que Ítalo pasa a reemplazar al gobernador y se pierde un voto del core por así decirlo como core esto fue en la comuna de los lagos recientemente en el centro cultural Coyelelpo allí definitivamente se hizo la exposición como corresponde ¿cierto? de esta idea que este core venía planteando hace bastante tiempo y bueno fue acogida fraternalmente digamos por todo ¿por qué digo fraternalmente? porque aquí hay algo que va más allá de los Patricio perdón que te interrumpa en esta entrevista escuché bien todos de acuerdo por unanimidad ¿cierto? así es ah perfecto se alinearon los actos perfecto esta es una ideación de la corporación completa en pleno la palabra plenaria ¿cierto? es porque están todos y qué mejor que cuando una una determinación tan importante como esta crea una comisión a plenitud o sea todos de acuerdo es que no podía ser de otra manera no podía ser de otra manera estar de acuerdo con esto significa poner a las personas en el centro del problema o sea nosotros como consejeros somos mandatados somos representantes cada uno de un sector de un segmento que por así decirlo de un universo de personas de la región de los ríos por lo tanto parecía extraño que se demorara tanto la creación de esta comisión porque son las personas las que tienen que tomarse en cuenta ¿qué significa esto? significa que ahora los problemas de la salud ojo alguien me decía en alguna oportunidad ¿qué significa esto? que vas a hacer así con una comisión y se van a solucionar todos los problemas de la gente relacionada con la salud no 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 significa eso significa simplemente que ahora se va a poner un énfasis especial se va a direccionar el pensamiento ¿cierto? el diagnóstico la busca de soluciones que es lo más importante para solucionar temas concretos de la salud en la región de los ríos que no son exentos de lo que está pasando en la realidad país estamos hablando de una pandemia de tratamiento post pandemia estamos hablando de la salud mental que es algunos dicen que es la segunda pandemia que se nos viene encima los problemas de la salud mental hemos visto como por ejemplo cuando llegaron los estudiantes de regreso en marzo comenzaron los problemas de convivencia atroces y terribles ¿por qué? ¿qué pasó aquí? ¿por qué tanta violencia? ¿por qué tanta agresividad? en la relación de jóvenes que se supone que comparten lo mismo ir a un establecimiento educacional a educarse a aprender más pero aquí hay algo que va más allá algo que está en el ambiente en el colectivo la violencia intrafamiliar se quintuplicó las demandas durante la época de pandemia y los jóvenes ¿qué veían? si tú te preguntas veían a sus padres también responderse de manera agresiva relacionarse de manera agresiva y ellos absorbían como una esponja todo eso y llegaban al colegio y adivinan a qué también a relacionarse de manera agresiva entonces ¿qué tenemos que hacer allí? tenemos que entonces investigar ver qué podemos hacer hay un tema hay un tema de salud mental Patricio ahí sin duda alguna que una comisión de salud al interior del core de los ríos donde yo no me canso a repetir esto se toman decisiones importantísimas para el desarrollo para el avance para el crecimiento de la región de los ríos que pudieran perfectamente resolverse con esta comisión bueno aquí uno de repente pasa como como un poco loquillo porque con las ideas como un monoriel temáticamente hablando apunta hacia un lado dicen pero ¿cómo? es lo mismo que con el tema que decíamos del angiógrafo ¿cómo era posible? ¿cómo era posible que nuestra región de los ríos fuera la única la única región prácticamente que no tuviera este aparato? que un angiógrafo para hacerlo corto es como un escáner que le permite que la persona pase en ese dispositivo en ese equipamiento médico y le detecten un coágulo que puede estar afectando su salud ya sea un coágulo en un infarto en miocardio puede ser un neurovascular un accidente neurovascular o vascular periférico puede estar en una de las piernas en un riñón en alguna parte es importantísimo poder detectar a tiempo porque cuanto más a tiempo se detecta por ejemplo un coágulo más posibilidades mejor pronóstico tiene para mejores expectativas de vida para ese paciente y usted estuvo ahí yo recuerdo también que estuvo las primeras conversaciones las tuvo conmigo en off Patricio Fuentes yo lo recuerdo muy y hace largo rato ya y decía no puedo entender Lucho me decía como al interior de esta región no se toma la decisión de contar con un angiógrafo y ahí yo ya sabía lo que era un angiógrafo porque conversamos muchas veces me decía mira si solo le ponen un millón de pesos al proyecto que un proyecto millonario pero le ponen por ponerle algo pero no para avanzar no para tener uno en Temuco tienen dos en Portomont tienen también un par más y nosotros no tenemos ninguno tenemos que mandar a la gente infartada a ver si la pueden operar en Temuco y si no hay camas para el corazón en Temuco hay que mandarlo a Santiago etcétera etcétera y ahí le dio y ahí no justamente y ahí bueno Pato con algunas oposiciones de por medio porque no las vamos a comentar aquí que no es en el caso lo mismo que con la Comisión de Salud ¿por qué? porque eso no es una realidad porque eso es lo que importa que se le dé duro y que las cosas ocurran Patricio nos quedan un par de minutos nomás para que ingresen los próximos invitados pero a la larga quiero hacerte una pregunta muy cortita ¿cuántas comisiones existen al interior del del CORE del Consejo Regional? bueno en el CORE existen comisiones que son las internas ¿cierto? las temáticas luego las mesas los convenios de las comisiones de seguimiento y entre todas podríamos sumar más de 30 comisiones perfecto o sea más de 30 comisiones te pregunto esto un poco para que la gente también saca la idea nunca hemos hablado de esto al aire no creo que la gente sepa más o menos cuántas comisiones hay en el CORE ahora ya más o menos tienen una idea es una temática justo y esta la de salud en particular bueno pasa a formar parte de esos trabajos que realizan los consejeros regionales y que bueno me imagino también que como es una comisión especializada ustedes deben tener otras comisiones especializadas donde cuando es necesario buscan apoyo como pasó yo recuerdo muy bien buscaron apoyo tú tuviste algunas conversaciones por el caso del angiógrafo con Juan Carlos Bertoglio cuando era director del hospital para ver ahí cómo estaba la cosa cómo lo veía él y tú me comentabas internamente eso bueno me imagino que aquí pasará lo mismo cuando haya que ver temas especializados se buscarán también los apoyos necesarios así es exactamente bueno hay una tendencia a pensar de que las personas tienen que relacionarse solamente con con sus profesiones o con con lo que ellos les involucra cierto profesionalmente yo estoy ligado al tema de la educación pero no hay una comisión de educación que podría ver perfectamente así como una persona que está ligada al mundo de la ingeniería pero eso es un mito es un mito porque lo que lo mueve a uno es la pasión la motivación fundamental y en este caso técnico particular cierto a mí me comenzó a hacer clic en la mente al tema de la salud porque primero es un tema que todo el mundo está cercano hace un tiempo yo tuve un accidente y lo primero que hice es llegar en atención primaria a un hospital inmediatamente nadie está exento de que en algún momento tenga que tener una atención en un hospital o en una unidad particular y desde ese contexto esta comisión el objetivo que tiene es conversar los temas macro los temas de la salud con los especialistas que tienen que ver con el campo de la salud hablamos de el director del servicio de salud los directores de los hospitales la gente los profesionales del colegio médico la gente de la salud municipal de los departamentos de salud municipal todos juntos unidos para solucionar los problemas hace un tiempo tras casi un mes se hizo una reunión muy importante con la gente de la salud municipal y ¿saben lo que decían ellos? estaban un poco sorprendidos porque era la primera vez que estaban reunidos físicamente mirándose a la cara para tratar los problemas comunes y estaban sorprendidos entonces allí salían los temas a nosotros nos pasa lo mismo ¿sabes que una ambulancia quedó en pana? a nosotros nos pasa lo mismo entonces en ese contexto cuando se conversa se hace un buen diagnóstico y nosotros como FNDR como gobierno regional ponemos y direccionamos el gasto pero para direccionar el gasto hay que saber y poner el parche donde realmente está la herida por el momento y en ese contexto hay temas macro que te quita un minuto más menos de un minuto treinta segundos ¿qué pasa con el hospital regional de Valdivia? con la construcción del hospital regional ¿está el terreno? ¿no está el terreno? ¿está la voluntad para construirlo? ¿qué es lo que falta realmente para construirlo? ¿qué pasa con el convenio de programación? te cuento Puerto Montt recientemente la comisión de salud de Puerto Montt hizo un convenio de programación por 300 mil millones de pesos en un tiempo determinado Punta Arenas otro por ciento setenta y cinco mil millones Arica uno por setenta y cinco mil millones ¿qué es lo que es un convenio de programación? el gobierno regional pone una parte por ejemplo Arica sentémonos allá pusieron setenta y cinco en veinticinco mil millones el gobierno regional el CORE y cincuenta mil el ministerio como fondo sectorial suma setenta y cinco mil y lo dividieron a ocho años yo creo que esos son los grandes temas que tenemos que conversar acá cómo mejoramos la salud haciendo una inversión pertinente donde realmente corresponde eso es macro ayer hablábamos pactando esta entrevista de lo micro también por ejemplo un tema que a ti te he dado vuelta hace rato que yo lo quiero mencionar que es los desfibriladores para salvar vida en distintos lugares los gimnasios en los colegios en fin tú me lo has venido mencionando hace mucho rato eso también es un tema micro pero súper importante porque también puede salvar vidas de eso hablaremos más adelante pero tú me lo has venido mencionando hace rato y creo que también esta comisión de salud debería ver aquello solo una yo no estoy obligando a nadie no estoy solo sugiriendo Patricio que se cumpla la ley solamente claro justamente bueno esta es una muy buena noticia que ha ocurrido te quiero dar las gracias a ti por supuesto agradecer en nombre de la comunidad yo no me puedo rogar que represento a la comunidad pero me parece muy bien que los cores por unanimidad finalmente hayan aceptado crear esta comisión que nos parece de suyo importantísima muchas gracias consejero regional Patricio Fuentes un abrazo y apreciamos su entrevista y esta muy buena noticia gracias Luis Alberto hasta la próxima y un cariñoso saludo a toda la gente a la familia de ATV Valdivia estamos presentando ATV Noticias Si eres VTR TV Plus tienes HBO Max para que nos juntemos todos todos los héroes las astutas los misteriosos y los mafiosos si eres cliente VTR TV Plus disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual si eres VTR TV Plus eres HBO Max hoy enfrentamos un gran desafío ¿cómo responder a las crecientes necesidades de las personas protegiendo el medio ambiente? en los bosques puede estar la respuesta ellos nos proveen de recursos renovables y son nuestros mejores aliados para combatir el cambio climático producción sustentable de madera y conservación del bosque nativo sigamos buscando el equilibrio el futuro es hoy Arauco renovables para una vida mejor mitz.cl la vitrina digital que te conecta con la persona indicada para dar apoyo en tu necesidad cotidiana mitz.cl los servicios que necesitas www.mitz.cl en este plebiscito constitucional antes de compartir información sobre el proceso electoral pregúntate ¿es correcta? las noticias falsas son un peligro para la democracia intentan disminuir tus intenciones de participar en el plebiscito e instalar desconfianza en el sistema electoral si ves información que busca indignarte con afirmaciones desconcertantes o ilógicas sobre el CERVEL el electorado el voto o los resultados no la compartas primero verifica con la fuente oficial encuentra toda la información sobre el proceso electoral en CERVEL.cl en nuestras redes sociales o llamando al 606.166 porque tú decides VOTA Servicio Electoral de Chile CERVEL toda persona que ha cumplido condena tiene derecho a eliminar sus antecedentes penales para dar un paso hacia la reinserción social el decreto ley 409 implica firmar mensualmente durante dos o cinco años según el número de condenas cumplidas el trámite se puede realizar en establecimientos de gendarmería principalmente en los centros de apoyo para la integración social el interesado debe asistir con cédula de identidad y el certificado de cumplimiento de condena al finalizar el proceso se debe presentar con los certificados de residencia acreditación de actividad laboral y de estudios para lograr la anhelada eliminación de los antecedentes penales por medio de una resolución que entrega la Seremia de Justicia el trámite es gratuito y que lo realiza apuesta a una reinserción digna que requiere que en su hogar en el barrio y en el trabajo sean aceptados sin prejuicios construyamos juntos un Chile más inclusivo y con mayores oportunidades si eres BTR TV Plus tienes HBO Max para que nos juntemos todos todos los héroes las astutas los misteriosos y los mafiosos si eres cliente BTR TV Plus disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual si eres BTR TV Plus eres HBO Max hoy enfrentamos un gran desafío ¿cómo responder a las crecientes necesidades de las personas protegiendo el medio ambiente? en los bosques puede estar la respuesta ellos nos proveen de recursos renovables y son nuestros mejores aliados para combatir el cambio climático producción sustentable de madera y conservación del bosque nativo sigamos buscando el equilibrio el futuro es hoy Arauco renovables para una vida mejor este viernes 29 noche de merengue salsa baladas románticas y pop latino en un tributo a Juan Luis Guerra el sábado 30 estará la dupla televisiva Jurgensen y Cretón en una faceta diferente ahora son un dúo de rock que promete show a contar de las 21 horas entrada gratis de lunes a domingo de 10 a 13 horas te esperamos todos los días en Dreams Valdivia Clínica Dental Pacífico los implantes dentarios son tornillos de titanio un material que tiene la capacidad de unirse íntimamente al hueso para saber si el paciente requiere dicho tratamiento se le tomará un escáner a los huesos maxilares de esta manera sabremos qué procedimiento es el indicado una vez realizada la cirugía se debe esperar de tres a seis meses para la formación del hueso alrededor del implante la rehabilitación de los implantes dentarios dependerá de la cantidad de dientes faltantes pudiendo ser una corona única corona tipo puente con dos implantes pilares como también soportando una prótesis total superior o inferior Clínica Dental Pacífico aprovecha nuestro crédito directo y otras facilidades de pago Llama al teléfono más 562 28 69 91 41 En Valdivia estamos en calle Picarte 733 a 4 cuadras de Plaza de la República Ahora les tengo muy buen consejo Quiero darles a conocer que en Arrecifes Australes los productos congelados de mar y tierra los puedes adquirir en la sala de ventas y también en línea físicamente en la sala de venta en Rudolf 16 15 y en línea a través del Whatsapp más 56 9 91 32 36 25 y en Instagram Arrecifes Australes Bueno, Arrecifes Australes una empresa valdiviana para tus congelados Arrecifes Australes lo mejor en pescados mariscos hortalizas y frutas insumos para sushi y mucha más ventas por mayor y al detalle Arrecifes Australes una empresa valdiviana pionera en el rubro de los congelados su sala de ventas está ubicada en calle Rudolf 16 15 frente a la escuela de odontología de la Universidad Austral reparto a domicilio por compras sobre 20 mil pesos Arrecifes Australes saben de congelados estamos presentando ATV Noticias conocemos inmediatamente el pronóstico del tiempo para cuatro días usted ya lo sabe lo conoce y lo sigue no solo por nuestro canal también por las redes sociales veamos qué dice el pronóstico del tiempo para la región de los ríos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A todas y a todos, donde quiera que se encuentren y por la plataforma que nos estén siguiendo. Si Dios lo permite, en otro momento estaremos compartiendo con ustedes más ATV Noticias. Gracias y hasta entonces. ATV presentó ATV Noticias.